Katia Herbers es hija de la violinista Vera Betsy del oboísta y director de orquesta Werner Herbers. Pasó parte de su infancia en los Estados Unidos, acompañando a su madre en una gira con el grupo L. Archibudelli. Sus padres se separaron siendo ella adolescente, y reiniciaron sus vidas por separado. Su madre se volvió a casar con el violonchelista Anne Bailsme y su padre se comprometió con la diseñadora de vestuario Leonie Poulek, quien introdujo a Katia en el mundo del teatro. Ella tenía un álper canadiense y aprendió a hablar holandés, alemán e inglés mientras crecía. Herbers fue al Ignatius Gymnasium en Amsterdam. Durante un año académico, entre 1999 y 2000, cursó estudios de psicología en la Universidad de Amsterdam, tiempo durante el cual asistió a la Escuela de Teatro Local de Trapp. Posteriormente se mudó a Nueva York, donde asistió al HB Studio, para más tarde retornar a los Países Bajos tras ser aceptada en la Academia de Teatro y Danza de la Universidad de las Artes de Amsterdam. Comenzó su carrera como actriz protagonizando las películas Peter Bell y La Joven de Azul Jacinto. Tras su graduación, Herbert se convirtió en miembro de la Compañía de Teatro Johann Simons N.T. Hent, en Gante. Luego se unió al Cambers Piele, en Múnich. Ha trabajado con directores como Alex Van Wormadam, Ivo Van Ove y Teubourmans, bajo cuya dirección interpretó muchas obras de Artur Sinitzlar, incluido el papel principal de la señorita Else, por el cual recibió críticas muy favorables. En 2013, ganó el premio Guido de Mur al Talento Joven, por su interpretación de Irina, en la obra de Anton Chekhov Las Tres Hermanas. En su faceta como actriz, también ha desempeñado papeles musicales e interpretaciones sonoras, participando en 2013 en el ciclo de canciones Amor de Poeta, junto al pianista, director y compositor Rainbert Deleu. En el apartado de series, Herbert se ha participado en varias producciones estadounidenses, destacando por su papel de la física Ellen Prince en la serie dramática Manhattan, por The Americans, donde apareció de forma recurrente en su tercera temporada, interpretando a Emily, en la serie de HBO Westworld, o por el papel principal de la doctora Kristen Busiard en el drama sobrenatural Lival, estrenada en otoño de 2019.